Hola, buenas a todos. Quería dirigirme a vosotros en este vídeo con lo de la cámara y todo esto mostrando la cara porque es un vídeo un poco más importante. Tengo que hacer un anuncio que yo pensaba que no tendría que hacer nunca, honestamente. Entonces, había pensado poner todo esto, digo, según la cámara se ha apagado. Muy bien, 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 estupendo. Pero, espero un momento, un momento bien, muy profesional, todo. Pues sí, después de más de un año después de terminar la última serie de Zelda, me he decidido por fin a hacer, no una, sino dos. series más. Lo he puesto al revés, estúpida cámara. La cámara me saca la imagen reflejada. Entonces, resulta, se ha caído en la cuadrina. He decidido por fin hacer otras dos series más de Zelda. Vamos a empezar primero por OK of Time y terminaremos por más horas más. Por esto, estos son jamas que me ha hecho Juan Pedro, que están muy bien, muy bonitas y todo eso. Entonces, después de ya más de un año, ya he decidido que por fin he tenido ganas otra vez. Me han entrado ganas de nuevo a jugar algún Legend of Zelda. Así que he cogido los dos jodidamente más populares, los de la Nintendo 64, que la verdad es que son de los mejores, son de los que más me gustaban. Pero bueno, lo importante aquí es que podéis dejar de spamear de una puñetera vez que juegue al OK of Time y esas cosas. Pues bueno, empezaremos con OK of Time la semana que viene, ¿vale? La semana que viene, según estoy subiendo este vídeo. Luego comentaré las cosas del horario porque va a haber que comentarlas un poco. Empezaremos por Game of Time. Entonces, lo voy a hacer en emulador de Nintendo 64. Voy a hacerlo un poco distinto. En ese lo estaréis viendo, imagino que abajo, por ahí, no he montado esto todavía. Lo estoy haciendo, pensando luego cómo voy a montar el vídeo este. Imagino que por ahí abajo, en alguna parte, mostraré alguna imagen del juego y cómo se va a ver. Lo voy a jugar en emulador, lo voy a utilizar en un pad de texturas de alta definición. No sé, me parecía que quedaba bien. A lo mejor a la gente prefería original, pero he decidido probar con un pad de texturas que hay de alta definición. Que tenía buena pinta el pad de la comunidad, creo que se llama OOT Community Pack o no sé qué movida. El enlace seguramente estará en la descripción del tema. Es un pad de texturas para que se vea más bonito. Así que está bien eso. Y también lo podré poner en más resolución. Así que probablemente los live streams sean a 1080. Y luego terminaré. Después de hacerlo, van a ser... Vamos a seguir en un orden más o menos lógico. Empezaremos por Game of Time. Terminaremos con Game of Time. Y iremos a... Por Dios, estoy bizco. A mejoras más. Entonces, la semana siguiente de Terminado Game of Time, empezaremos con mejoras más directamente. No hace falta que anuncie eso, ¿vale? Aunque de todas formas, después de este vídeo guía, haré otro más. Porque lo importante viene ahora. Voy a explicar cómo va a funcionar esto, ¿vale? Entonces vamos a empezar. La semana que viene, de cuando estoy emitiendo esto. O sea que... La semana del 23 sería viernes 24 y 25 de agosto. ¿Por qué digo eso? Porque primero tenemos que decidir qué día vamos a hacer los live streams, ¿vale? Porque lo que decidamos en este vídeo, la semana que viene, subiré otro antes del sábado o antes del fin de semana. Antes de cuando vayamos a hacer el live stream para avisar. Diciendo qué hemos decidido al final, ¿vale? Pero necesito saber qué día de la semana os viene mejor para hacer el live stream. Porque va a haber un live stream a la semana. Va a ser o viernes o sábado o domingo. Decidme 23, que sería viernes, 24 sería el sábado y 25 sería el domingo. O sea, decidme viernes, sábado o domingo. Depende de lo que decidamos aquí. Yo subiré un vídeo antes. Sería técnicamente el tercer vídeo de la vídeo guía. En el que ya diré... Volveré a anunciar las series, por si acaso no os he enterado. Y diré qué día van a ser ya los live streams durante todo el transcurso de... Ya digo, empezar por el... Lo que hay en off time y terminar por el mejor. No sé si lo he dicho antes, esto me lo ha dicho Juan Pedro. Son jamas, si no lo sabéis. Las mierdas estas que se ponen ahí. No se ven muy bien en la ocasión. Están planchas y replanchas. A lo mejor aquí se ven mejor. Si veis los cuadradacos esos... ¿Qué mierdas estoy diciendo? Ah, sí. Que... Eso. Decidme viernes, sábado o domingo. ¿Qué día os viene mejor? Y si dos o tres horas. Yo tenía pensado hacer los live streams de tres horas. De lo que sería viniendo seis de la tarde a nueve de la tarde. En la descripción diré... Pondré un enlace del reloj mundial este que pone las horas en todos lados. De las seis de la tarde hora española. Porque para quien no sea de... De... De España. Que no sea de la península. Para que sepáis a qué hora empezaría. Y me decís si os viene mejor más tarde, más pronto. Más pronto sería difícil. Me parece que en México era las once de la mañana o algo así. Las seis. Pero... O las diez. Una movida así. Decidme si os viene mejor más horas, menos horas. ¿Vale? Supongo que entre dos y tres horas está la cosa. Decir dos horas o tres horas. Y... Viernes, sábado o domingo. ¿Qué día de la semana os viene mejor? Ya digo. Ahora estamos en verano y a la gente le viene bien a cualquier día probablemente. Pero... Por ahora... Pensar que esto nos va a llevar bastante rato. Bastante tiempo. Y luego viene septiembre y luego viene octubre. Estamos empezando ya bastante tarde en agosto. Pensar para luego después con horario escolar. Los que tengan escuela o trabajo. Pensar los días que os vengan mejor. Y decís pues viernes, sábado. Ahora sí. Yo he dicho viernes, sábado o domingo. Pues son fin de semana. Porque probablemente es cuando mejor le venga a todo el mundo. Entonces. Eso. Muy importante. En la descripción decirme. Viernes, sábado o domingo. Dos horas o tres horas. Y si decís dos horas o tres horas. Pues decirme qué horario más o menos. Yo tengo pensado de seis a nueve. Si no tenéis ninguna cosa al respecto. Me decís que seis a nueve está bien. Está guay. Ahora. Más cosas. Bueno. Tengo que hacerlo a partir de la semana que viene. Por cierto. No a partir de esta semana. Porque. Como podéis ver. Estoy en mi habitación. Tenía que ya estar. No en mi habitación. Dije en el último de Psychonauts. Para que lo vio. No sé si es el último. El penúltimo. Creo que fue el último. Que. Que empezaría lo siguiente. Cuando ya pudiera irme de aquí. Pero no he podido todavía. Tengo otra sala. Donde grabó. Donde usualmente. Grabo las cosas. Pero ahora. Está ocupado. Y tengo que volverme aquí. Y trasladar todos los cacharros. Si no hay espacio. Yo aquí. Yo no puedo volver a hacer cosas. Esto es. Esto es inhumano. Esto es tercer mundista. No. Tenía un. Tenía un estudio ahí. Con espacio y sitio. Y que se estaba más cómodo para hacer eso. Así que. Hasta que no vuelva a tener eso. No he querido. No he querido. Decir que voy a empezar. Así que. Como la semana que viene. Ya lo podré volver a tener. Es cuando. Ya vamos a empezar. Ya digo. La semana que viene. 23, 24, 25. El día que digáis. ¿Qué más? Borderlands 2. Voy a aprovechar para anunciar otras cosas. El último vídeo de Borderlands 2. Va a salir la semana que viene. Algún día. Todavía no lo sé. Todavía tengo que montarlo. Como es el último vídeo de todos. Ya del Borderlands 2. Quería hacer una cosa especial. Y tengo que grabarla. Así que. Va a tardar un poquillo más. En realidad. Bueno. El vídeo va a ser. Un let's play. Va a ser un vídeo normal. Con Juan P. Pero. Quiero que al final. O en algún momento. Quiero meterle alguna cosa. Y. Va a llevar un poquillo de trabajo. Así que. Vendrá en algún momento. De la semana que viene. Lo más probable. Tardará un poco más que normalmente. Pero ya están los últimos vídeos. Del Borderlands 2. Tardando más. Así que no os extrañéis. Tampoco. Ah. Y. Una cosa más. No quiero que se me olvide nada. La semana. Que viene. Bueno. A partir de. Probablemente. La semana que viene. El lunes. O por ahí. Que ya me pueda trasladar otra vez. A donde solía grabar y todo eso. Quiero empezar a hacer. Live streams. De vez en cuando. Que no voy a subir luego a YouTube. Y todo esto. Se nos va a ser una serie. Por decirlo de alguna forma. Que vaya a subir luego a YouTube. Quiero hacer live streams. Un poco más casuales. Un poco más. Pues voy a jugar. No sé qué. Y mientras. Pues lo emito. Y si queréis comentar algo. Pues. Estamos de discursión. De conversación. Y todo eso. Probablemente. A partir de la semana que viene. Empezaré a hacer eso. Pero no lo anunciaré por YouTube. Lo anunciaré por Twitter. Y esos sitios. Así que si. Abajo en la descripción. Si queréis. Saber el Twitter. Si no. Alguien no. No me sigue por Twitter. Y todo eso. Que también en realidad. Me da igual. Pero es. Por si os queréis enterar de esas cosas. No soy mucho de redes sociales. Así que tampoco esperéis una interacción. Así. Estupenda. ¿Vale? Tengo Facebook también. No uso el Facebook. Si alguien ha encontrado mi página de Facebook. De ForceMizAndy. Ni os molestéis. No la actualizo. Yo. Lo de las redes sociales. Ya me pilló. Ya me pilló tarde. Ya no. No me. No. 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 No he montado en ese tren. Yo por lo menos. Pero bueno. Que. Os iba a decir. Live streams. Haré live streams. A partir de la semana que viene. Probablemente. Quiera hacer algún live stream. Que otro. Emitirlo. Y comentar alguna cosilla. Por ahí. Pero que no será del mismo estilo. Que lo que luego sube YouTube. ¿Vale? Por si alguien se quiere. Entra. Que me siga por Twitter. Y esas cosas. No lo anunciaré por YouTube. Porque tampoco va a ser del estilo. Pero esta va a ser una cosa más relajada. Por lo general. Así que nada más. Viernes. Sábado o domingo. Decídmelo. Dos. Tres horas. Qué horas. Qué horario. Esas cosas. ¿Vale? 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 Adiós.